Hace unos momentos estuvimos presentes y de primera mano en la nueva audiencia del caso Octavio Ocaña y el abogado de la familia Francisco Javier Hernández reveló que la justicia les concedió lo que tanto han luchado a aclarar vea esto. Como ustedes saben, cuando comenzamos, la culpa de lo que aconteció fue de Octavio. Después logramos convencer a la fiscalía para que fuera un homicidio culposo y ahora ya logramos por fin que fuera considerado un homicidio doloso. Eso en cuanto a la parte penal. Hoy les tenemos una enorme noticia. No podemos adelantar mucho porque todavía no se emite públicamente la recomendación, pero ya nos confirmaron que en efecto los peritos, los especialistas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que han tenido acceso desde el inicio a las carpetas de investigación, a los peritajes tanto de la fiscalía como independientes han determinado que en efecto tanto Augusto Octavio Pérez Ocaña y los acompañantes que estaban ese día con él fueron víctimas de violaciones graves a sus derechos humanos. En unos días, sería la próxima semana aproximadamente, les estaremos notificando a ustedes para darle lectura a la recomendación que se publicará en la página de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Lo que va a seguir es que esto nos abre un parteaguas para exigir un derecho que tienen todos los mexicanos cuando son víctimas de violaciones, que es el derecho a la reparación integral del daño, pero también las garantías de no repetición. La familia Pérez Ocaña está luchando también porque esto no ocurra más en el Estado de México. Entonces, tendríamos que ver el seguimiento que se dará con la Comisión y las autoridades del municipio y del Estado de México para que lleven a cabo todas las medidas para que esto no se repita. La reparación integral del daño se cuantifica por medio de especialistas. No solamente estamos hablando de dinero. Desde luego, la justicia es un espectro amplio que puede ser una disculpa pública, puede ser la atención psicológica, puede ser, como te dije, que la garantía de no repetición, que se lleven a cabo la capacitación a los policías. Si no existieron, en el caso del municipio de Cautitlán, los protocolos de actuación, pues que se hagan los protocolos por medio del Cabildo. Es muy amplio el tema. Felicidades y ahora en vivo saludamos al papá de Octavio Ocaña, el señor Octavio Pérez, y a la hermana del actor, Aberta Ocaña. Oigan, muchas, perdón que les diga felicidades, pero felicidades en este caso. Sé que ojalá nunca les hubiéramos dicho felicidades, porque es una desgracia y un dolor tremendo. Pero lo que usted, 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 don Octavio, me dijo el día uno, el día dos me lo está corroborando. Me dijo, te los voy a traer agarrados de los aquellos, a los infelices estos que mataron a mi hijo, porque mi hijo no se disparó. ¿En qué quedó este asunto? Cuénteme, don Octavio, por favor. Yo creo, bueno, buenas tardes, Gus. Buenas tardes. Adis, que te quiere, Adis, de esta familia. Dalito, sabes, saben cómo los quiero. Bueno, Erika, pues, efectivamente, lo que hablé lo sostuve, ¿no? No dejamos de pelear, de luchar, noches de pelas. Creo que nos vemos demacrados, bueno, y más menos, no duermo. Pero lo que era un objetivo, hacer justicia. No, por mí. Gracias a Berta también, porque Berta fue parte de esto, ¿no? No, mis abogados ni se digan. Una lucha contra la corriente. Una lucha que yo creo que nadie le hubiera hecho esto. Meterte con una corporación de ese tamaño, que son mafiosos, que son gente que no son policías, lo sacan de la calle, del caño, le dan una pistola y no tienen ni siquiera media inteligencia. No saben lo que es un policía, pero ni por aquí lo tienen. Yo creo que cualquier persona de esas le hace un arma y hace lo que quiere. Son rateros, siempre lo dicen. Entonces, meterme con esa gente es peligro. Pero si yo lo dije desde un principio, se metieron con la persona equivocada. Y lo sostengo. A mí no me dan miedo nunca. Me dieron risa. Aquí están las consecuencias. Tengo varios de estos... Ahí, a punto de empezar la cárcel, a uno que se expulsó lo que es el que mandó amigo y un prófugo de la justicia. ¿Por qué está huyendo? Porque es culpable. Entonces, yo creo que la razón la tenemos nosotros. Principalmente yo le he echado muchos huevos, muchas ganas. Y yo creo que ahí estará ahí ver las consecuencias y los resultados. Hoy nos salieron las puertas de derechos humanos para decirnos que sí se violaron todos los derechos humanos. Todo. O sea, no sé una razón que nos la van a dar por escrito en dos días. Entonces, tuvimos la razón. Bueno, esta lucha no fue mal. Me rompí la torre junto con mi familia, con mis abogados. Y aquí están los resultados. Y te lo dije a ti, Gustavo, voy a caer muchas bocas. Ah, sí, me acuerdo perfectamente. Muchas bocas. Y yo creo que así, no, sí, bocas. ¿Y sabes qué? Yo creo que las caí porque un papá hace lo imposible por esto, por hacer, por trabar el nombre de su hijo. Digo, ya, amigo, ya se lo llevó la tristeza. Pero, ¿qué crees? Estoy aquí vivo. Y se lo dije. Yo tengo la razón. Está tan. Yo creo que ahí están los resultados. Y yo creo que no me he dejado, no me he rendido ante nada ni ante nadie. Y te lo repito, no tengo a mi hijo nada que está en los resultados. Me metí en una corporación que ahorita me ven en cualquier lado y me felicitan. ¿Por qué? Porque levanté la mano por México, por los padres que hemos pedido hijos. ¿Me entiendes? No, la mano levantó por mi hijo, no, levantó por todos los padres que han pedido un hijo en manos de ese tipo de estúpidos, ¿no? O sea, don Octavio, pero es que además de haberlo asesinado, de haber violado todos sus derechos, todavía muerto, todavía muerto, se mancharon, sacaron las imágenes de él muerto en la morgue, sacaron imágenes del celular, o sea... Fíjate una cosa, Gus, que eso fue lo primero que ataqué. A eso nos metió a la cárcel. A esos dos, así era una mujer médica y a un policía ministerial. Ese fue el primero que se fueron a la cárcel. Nada más que como no era delito, salieron. Pero, ¿qué creen? Los detuvieron y se quedaron sin trabajo, sin nada. Nos tuvieron una... Los tuve atorados como 15 días y sin trabajo, y así se van a quedar sin chama. ¿Me entiendes? Porque eso no se hace. Eso es de un... Eso es de una persona idiota, de una persona que realmente no tiene principios. Entonces, ¿cómo se va a defender un muerto, no? Claro. O sea, aquí estoy yo, como dije, hicimos una ley de eso, que no es posible que hagan ese tipo de cosas, y que a ese tipo de gente no tiene identidad profesional. No pueden hacer eso con un muerto. Es de migrante, y no es mi hijo que era famoso. Hicieron igual con el hijo de Manibel. Hicieron con... No lo tienen que hacer con nadie, es de migrante eso. Con cualquier persona común y corriente. Yo creo que eso no tiene madre, ¿no? Totalmente de acuerdo con usted. Don Octavio, Berta, con mucho cariño les saludo. Mi sentimiento es de indignación. Qué pena que lamentablemente las autoridades tengan que enfrentarse a una familia como ustedes, abogados como los que ustedes tienen para tener que admitir la grave, grave, grave acción que tuvieron. Pero mi pregunta va con respecto a esta ley, Octavio Ocaña, que en efecto pide que ojalá se extienda a todos los estados del país para que ninguna persona, sea funcionario público o no, algún empleado de funeraria, tenga la oportunidad, que no se les permita exponer el cadáver de nadie. ¿Qué opina de esto? Vean, me tocó con mis abogados hacer este... Fue la primera persona que levantó la voz para decir, es inmigrante esto, o sea, no, esto no se va a quedar así. Bueno, primero que así como hicieron daño, yo te lo hice a ellos. Entonces, les dije, esto va a dar una ley. No soy yo, es que es de inmigrante hacer el equipo de... Y más con gente profesional, un policía que va cuidando el cuerpo. Y la idiota enfermera esa que le toma la foto, le propone desnudo. Yo creo que entre los dos cómplices querían pedir dinero por la foto, pero no se les contendió nada. Aquí lo que te digo es que ya es una ley, porque ya está aprobada, yo creo que vamos por buen camino. Ellos lo pagaron con su trabajo y aparte los maché. Dije, estos delincuentes no tienen por qué trabajar en lo que realmente creen que es su trabajo, ¿no? Y los olvidan, esos están quemadísimos, ¿no? Y me pidieron que le pongas, que un juez, que yo creo que fue poco lo que le hiciste, pero no tocaron la cárcel. Ahora, próximamente, si le haga eso, le toca cárcel. ¿Por qué? Bueno, por eso es la ley Octavio Ocaya. Claro. Respecto, no sé, Berta, quién me quiere contestar de los dos, a la recompensa que se está ofreciendo por esta persona que está en calidad de prófugo, ¿que ya se aumentó el monto? ¿Qué tal? Jadis, es un gusto saludarlos. Fue una solicitud que se hizo a la fiscalía. Ellos nos comentaban que si era posible quedaba aprobado. Aún no sabemos como tal si fue o no aprobado, pero lo que es una realidad es que se está ofreciendo una recompensa hasta el momento por una cantidad de hasta 300 mil pesos. Esperamos que muy pronto pueda aparecer esta persona. Gracias, mi presidenta. Claro. Brenda y señor Octavio, los saluda Lalo Carrillo. Justamente el abogado decía en la nota que se ha ido avanzando en el caso, como las mismas autoridades han ido cambiando el panorama hasta llegar a un homicidio doloso y que en los próximos días nos van a dar a enterar de algo que va a cambiar toda la perspectiva en este caso. ¿Cuándo podemos esperar esta noticia? ¿Cuándo sabremos acerca de esta situación tan afortunada para ustedes y que va a cambiar la historia de esta situación? Así es, Lalo. Bien lo has dicho. El panorama ha sido muy favorable. Afortunadamente se ha cambiado muchas veces de opinión por parte de las autoridades y todo ha sido a favor. Y también cabe recalcar que el día de hoy estuvimos en la Comisión de Derechos Humanos y ellos nos comentaban que efectivamente hubo una violación muy grave a los derechos humanos de Octavio y no solo de él, sino de los dos acompañantes que iban con él. Y aquí es muy importante también resaltarles y les quiero compartir que ellos nos mencionaban que incluso en la recomendación que va a ser emitida, pues Derechos Humanos tuvo una colaboración muy especial e importante con opiniones de la Corte Interamericana. Es decir, esta recomendación va a ser una recomendación que le va a dar un giro de 360 grados al caso y por supuesto que la vamos a querer compartir con todos los medios, por qué, y con toda la gente, porque Octavio fue una figura pública y es algo que debe ser público. Gracias, Berta. Ahora, de este lado le saluda Erika González, Berta y señor Ocaña. Con todo esto que ustedes van platicando y con también la colaboración de derechos humanos y el trabajo que han hecho, ¿han pensado también en alguna reforma, alguna reforma de ley que pueda ayudar a proteger a una jurisprudencia, exactamente, a las víctimas y que esto pueda avanzar de una forma importante, además, para la del caso de Octavio? Sí, Erika, afortunadamente el equipo de abogados que tenemos son abogados humanistas y créeme que el colaborar con derechos humanos en un caso así, y yo creo que todos los casos deberían de verse involucrados con ellos, es algo que ayuda mucho. Ellos también han propuesto muchas iniciativas de leyes, entre ellas no solo las de nuestro caso, sino también muchas más. Y afortunadamente la iniciativa de ley que se propuso que fue de hecho con los de Morena, hasta el momento se encuentra avanzando bastante bien y esperamos que sí, más adelante la idea es incluso poder hacer una fundación en donde podamos ayudar que esta fundación sea en memoria de Octavio, que lleve su nombre. Queremos tratar de ayudar a las personas, queremos acercarnos más a este tipo de casos y situaciones, pero primero lo más importante es cerrar el caso de Octavio con la justicia que Octavio merece. Así es. Y ojalá que es un aprendizaje demasiado doloroso para una familia, para una mamá, para unas hermanas y para un papá, pero Dios quiera que ninguna familia de este país vuelva a sufrir un atropello de esta naturaleza. Berta, te mando un abrazo cariñoso. Señor, don Octavio, usted es de una pieza. Te responde y te quiere, lo sabes. Adis, tú sabes quién eres para nosotros, lo sabes. ¿Sí? Lo sabes por más de la palabra que te llamamos. A ti, Adilita. Gracias. 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 Y la limbo. Muchas gracias. Buenas tardes, señor. Gracias. Gracias. Don Octavio, el primer día que hablé con él, me dice, no, Gustavo, estos se equivocaron. Y sabes qué, los voy a traer de los que ya saben ustedes qué, a los culpables, a los asesinos de mis hijos. Ahí está.